Hola chicos, soy Brigitte Carpio y el día de hoy les traigo una super nota aquí en Coca Chacra donde se va a desarrollar el festival de la cosecha del arroz, chicos no se pierdan esta nota que va a estar estupenda aquí en Coca Chacra ¿Qué tal chicos? Estamos aquí con el señor Abelardo, ¿qué tal? Buenas tardes señor Abelardo Usted nos va a comentar un poquito de resumen de todo esto de lo que es el festival de la cosecha, como lo que se hacía en anteriores tiempos El dueño, ustedes me habían vestido camisa manga larga, ¿por qué? Porque al momento en que coger el arroz el trabajador mismo tenía que haya quepo y era un problema, o bien el arroz tenía siete espinitas que raspaba pero vamos a la cosecha del arroz, el arroz era lo siguiente, con una herramienta que se llama cuchuna con esta herramienta que es una cuchuna que consta de un cabo o que era del vivo, un cuchillo, un anillo que enganchaba aquí de tal manera que no se podía mover para ningún sitio cortaban la espiga del arroz y le echaban a esto que se llama enchaca al llenar la enchaca decía cabeza y venía uno que levantaba la enchaca y le ponía en la cabeza a un trabajador y lo cargaba a ese lugar, ustedes ven, es que se llama la era el que se cortaba ocho días antes, quedaba en blanco para ahí echar la espiga del arroz luego de ello venía la trilia, que consistía la trilia, la trilia era un grupo de caballos con un burro en el centro que se llamaba madrina o madrino, empezaban a girar alrededor de la era donde estaba el espiga del arroz con los cascos desprendían el grano y al terminar esa revuelta, esa trilia recogían los animales y empezaban lo que se llamaba revuelta, es decir, sacar la espiga que estaba abajo para que vaya arriba entonces ya quedaba para la segunda trilia producía la segunda trilia, empezaban a retirar la granza, el desgranza y la otra revuelta, la revuelta y sacaban la granza que la botaban al mismo sitio y luego quedaban, amontonaban, pero estaba colocado como base, donde estaba el arroz tenía serrín o bien tenía la cáscara, el arroz de tal manera que después con una pala, que aquí la ven ustedes a ver, a ver, por este lado con una pala, ya lo van a ver después, cogía y hacía esto entonces se lanzaba al aire el arroz y el arroz se llevaba a lo vano o a la basura entonces iba quedando el arroz ya limpio luego de ello lo amontonaban, lo separaban en dos partes entonces ponían una cruz de caña y miraban para dónde iba el viento como ya lo habían botado, ya lo habían aventado entonces seguían aventando para hacer un solo montón y luego llenarlo en sacas ya la van a conocer también en las sacas que genera un concurso aquí al final para ver quién acierta y la cantidad de sacas que bota ese montón de arroz ¿el cuánto pesa? más o menos, cada saca de esta fue 80 kilos más o menos y entonces lo llevaban en un burro ya al molino el molino, miren lo que recorrían desde aquí, ahí te van a ver salía desde la chaca hasta allá recorrían, miren ese camino que está allá hasta ahí llevaban, todavía una bajada donde había el molino Sansón pero más acá al frente había un molino que se llamaba Santelena y hacer todo el siguiente proceso para la distribución primero ya llegaba ahí y tenían que aventarlo un poco más porque cuando el molino revisaba si tenía basura le descontaban, si tenía humedad le descontaban entonces ya, ya lo, de ahí recibían el arroz en blanco para su comercialización ahí está, ya mira cuánto tiempo ya está ejerciéndose este tipo de festividad esto se inició en el año 2009 siendo alcalde el señor Juan Guillén López pero debido al COVID, debido a que algunos alcaldes no lo hicieron y también a un paro que hubo entonces solamente estamos en el noveno festival pero como ven estamos tratando de resaltar la forma como se trabajaba anteriormente una invitación a todas las personas que nos están viendo para que vengan a formar parte de este festival tan grande que se desarrolla aquí en Cocachácara traslado la invitación a todos cocachacrinos o no pobladores de diferentes lugares de la región del Perú para que estén con nosotros en este festival de repente hoy día no pueden pero el próximo año los estaremos esperando con los brazos abiertos y tengan presente algo muy importante y díganse esto ustedes Cocachácara es el único lugar en el sur del Perú que produce dos básicos de alimentación familiar el arroz que llena la guata, llena la olla, llena el plato y el azúcar que nos endulza la vida ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! Chicos, nos encontramos aquí con el alcalde de Cocachacra Abel Suárez ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes señor alcalde! ¡Qué gran festival! ¡Un éxito total! Primeramente quiero agradecerles a ustedes por su participación en esta actividad de la novena cosecha de arroz y lo que nosotros queremos es que ustedes como prensa difundan eso a toda la región, al equipo y a todo el Perú porque para nosotros es un orgullo hacer esta actividad de la cosecha de arroz porque queremos nosotros que la gente conozca cómo era antes la cosecha de arroz con su cuchuna con su enchaca cómo transportaba las espigas cómo los caballos estaban en la trilla queremos que la población conozca porque hoy por hoy todo está cambiado todo es máquina y la gente desconoce lo que es esta costumbre de la cosecha de arroz En realidad hemos podido ver un poquito también de lo que se hacía cómo se hacía y era una labor bastante ardua para todos los pobladores de Gocachácara en ese tiempo ahora ya es más industrial ya es más grande ¿hasta dónde ha llegado este arroz? Bueno, este arroz de Gocachácara es un arroz muy bueno es de buena calidad siempre lo llevan para Bolivia lo exportan y también para todo el sur del Perú y eso para nosotros nos orgullese sino que un producto de Cádiz, Valle de Tama y Cocachácara pues se agra para afuera Y así poco a poco seguir yendo por otros lados también hoy día el festival aparte de esto hubo también un festival un concurso de comida donde estuvimos con Don Pedrito también y bueno y ahora va a venir diferentes festividades diferentes artistas ¿Qué vamos a tener el próximo año? Señor alcalde Mira, ustedes pueden ver la cantidad de gente que se encuentra en toda esta enplanada y para nosotros como le digo nosotros nos sentimos muy contentos muy contentos de ver tanta gente de la participación casi de toda la provincia de Islay el día de hoy por decir bueno ahora mismo estamos viendo el concurso de platos típicos de acá de Cocachácara temprano se empezó con la trilla de arroz con los caballos dando huelta y huelta para que saquen de la espiga y desgranen el grano de arroz después se han hecho otras actividades y más tarde vamos a tener la presencia del señor Manolo Rojas ahorita vamos a empezar a premiar ya con don Pedrito con su participación de él y así varias actividades que lo estamos haciendo en este noveno festival de la cosecha de arroz muchas felicidades señor alcalde y bueno una invitación a todas las personas que nos están viendo el día de hoy para que vengan a visitar a Cocachácara y también se vengan a llevar su arrocito para su casa presentaciones si desde acá quiero decir un llamado a todos los amigos de la provincia de Isla y de la región de Arequipa para que vengan el día de hoy que todavía continuamos con este festival y que participen que participen y que conozcan como es la cosecha de arroz a lo antaño muchas gracias a todos ustedes y nosotros cada año queremos ir mejorando mejor cada año tiene que salir mejor este festival de la cosecha de arroz muchas gracias chicos nos encontramos acá con el gran Don Pedrito su besito ay 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 hasta sabe bien sabe bien de todo lo que ha probado aquí en este festival aquí en Cocachácara ¿cómo la está pasando? bien como siempre el segundo año que vengo a colaborar porque esta es una fiesta cultural tú no ves un vaso de cerveza yo le dije si no hay cerveza yo voy porque hay niños hay mujeres de edad hay mujeres religiosas y hay que respetar eso al prójimo qué gusto me da que vengan desde Tacna ¿cómo me dicen que las mujeres tan neñas no eran bonitas? oye ¿cómo que pasa? ¿quién le habrá mentido así? todavía no me ha presentado a mí me han engañado y las mujeres tan neñas son tan simpáticas tan neña tan neña tan neña mejor todavía sí, mejor cuéntanos un poquito más es la primera vez que está usted aquí en Cocachácara no, yo de niño he venido acá en Cocachácara y el año pasado estuve acá también en Cocachácara y vivo contento y feliz de estar porque la gente Cocachácara tiene un corazón muy abierto gente muy buena muy sincera y sobre todo que se come rico porque acá tiene un baile prodigioso que tiene de todo y principalmente para el próximo año lo esperamos también para que venga acá si Dios me dé vida y salud aquí voy a estar siempre hasta que Dios me dé vida voy a venir acá Don Pedrito para mí ha sido es un privilegio de verdad un honor estar junto a usted porque yo le cuento que cada vez que termino de preparar mis platos y me salen ricos le digo Cusí Cusá y ya no ya y ya no ya muchas gracias un saludo muy especial a mis amigos de Alto Voltaje Alto Voltaje en TACNA un saludo especial a Don Pedrito los quiero mucho mi corazón cuiden mi frontera los amo los invitados con ustedes ya no ya Cusí Cusá nos vemos en TACNA ya y postrado a sus plantas darle gracias por su amor visitar a nuestra madre virgencita de la Zunda y postrado a sus plantas darle gracias por su amor